Y decíamos al comienzo del programa que otro de los grandes números que surgieron hoy es el dato de desocupación y cómo creció en este primer trimestre del año. Bueno, lamentablemente, ¿no? Es un dato tremendo para la realidad de muchas familias argentinas. Estamos en línea con Aldana Deniz, economista e integrante de CEPA. CEPA es el Centro de Economía Política Argentina. Buenas noches, Aldana. ¿Cómo estás? Gracias por respondernos aquí a Mix Económico y a toda la audiencia de comedios. Hola, muy buenas noches. No, gracias a ustedes. Bueno, ustedes sacaron un informe hoy desde CEPA justamente analizando los números de este informe de empleo. En realidad, de empleo y de desempleo en la Argentina en este primer trimestre del año. ¿Qué es lo que más les conmovió de estos números? Sí, como bien mencionabas, se conoció el resultado de la encuesta permanente de hogares que publica el INDEC para el primer trimestre de 2024. Los datos indican que la tasa de desocupación ascendió al 7,7%. Cuando uno compara las tasas de desocupación en general, lo metodológicamente correcto es compararlo con un trimestre equivalente del año anterior. En este caso sería el primer trimestre de 2023. Es decir que la tasa de desocupación creció casi 0,8 puntos porcentuales. Teníamos en el primer trimestre del año pasado una tasa de desocupación del 6,9%, que ahora llegó al 7,7%. Y con este resultado, con este índice que acabamos de conocer, se confirma, si se quiere, algo que ya veníamos viendo en los datos de empleo registrado privado y empleo público. Nosotros escuchamos muchas veces por parte del discurso oficialista hablar de los despidos en el sector público con una suerte de festejo por esos despidos. Lo hemos escuchado al propio Javier Millet y al vocero Manuel Adorni hablar de los despidos en el sector público. Lo cierto es que no solo esos despidos se están dando en el sector público, sino que cuando uno mira los datos de lo que está pasando en el sector privado, la destrucción de puestos de trabajo está moviéndose a una velocidad aún mayor. En los primeros cuatro meses, por ejemplo, entre diciembre y marzo, que es el último dato disponible de puestos de trabajo registrados en el sector privado, se destruyeron alrededor de 95.000 puestos. Si a eso le sumamos los 21.000 puestos del sector público, estamos hablando de más de 100.000 puestos de trabajo en solo cuatro meses. Es decir que, si se quiere, este número, esta tasa de desocupación viene a confirmar algo que ya se estaba observando en los registros que publica el Sistema Integrado Previsional Argentino. Y vuelve a aparecer, si se quiere, en la Argentina el fenómeno de la desocupación como una preocupación preponderante, si se quiere. Y digo esto porque, en general, cuando se discutía el año pasado, en el marco de la campaña electoral, los problemas, los desafíos que tenía la Argentina, la desocupación no aparecía como uno de los factores predominantes. No, tenías una inflación, digamos, la inflación era en todo caso lo que más preocupaba. Exacto, exacto. La inflación aparecía como el fenómeno principal, el desafío más importante, y con eso, obviamente, la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Bueno, hoy estamos camino a un escenario donde la desocupación vuelve a tener un protagonismo en función de los datos que estamos viendo. Bueno, eso tiene que ver también con el contexto, ¿no? En algunos momentos en donde, no sé, hubo secuestros, ¿no? Donde era más frecuente la noticia del secuestro, hoy no la es, por suerte, ¿no? Pero también uno de los temas que aparecía como primero era la inseguridad, ¿no? Digamos, como que las encuestas van reflejando, es el tester de la sociedad, ¿no? Si un fenómeno como la inflación se empieza a manejar, lo digo entre comillas, este, bueno, como que esa preocupación se corre y aparece una nueva, ¿no? Que en este caso sería la del empleo. Efectivamente, ahí creo que una cuestión importante de señalar es que, de alguna manera, el programa económico y el plan económico que tenía el gobierno que tenía, en aquel momento, la libertad de avanza como candidatos, ¿no? Y hoy como gobierno, incluía a la desocupación como un costo que formaba parte del objetivo de lograr una desaceleración de la inflación. Y esto es importante. Lo menciono porque si no a veces parece como que simplemente aparecen y desaparecen problemas, y en este caso la desocupación vendría a ser una consecuencia o parte del camino que el gobierno decide recorrer para llegar a esa desaceleración de la inflación, ¿no? Entendemos que tan parte de esa desaceleración está explicada por la recesión. Sí, te consulto específicamente por algunas, a ver, terminologías que se utilizan o metodologías que se utilizan para establecer quién está ocupado, ¿no? Y en esta encuesta, en la EPH, justamente te hablan de que una persona está considerada ocupada si trabaja una hora semanal. Sí, hay varias cuestiones metodológicas. Ese es un punto, perdóname que te interrumpa, ¿no? Pero que a mí me hace ruido porque vos decís, a ver, una hora semanal son cuatro horas al mes. Una persona que trabaja cuatro horas al mes no podés considerarla ocupada, ¿no? Es cierto que el índice se mueve con estándares internacionales, pero en esas categorizaciones, ¿no? Pero la verdad es que uno no puede decir que hay una persona que está ocupada porque trabaja cuatro horas al mes. Sí, creo que ahí hay una cuestión al interior de la tasa desagregan el tipo de ocupación que tienen las personas, ¿no? Tenemos personas ocupadas demandantes que son aquella población que, si bien tiene un empleo, están buscando activamente otro. Por ejemplo, la población subocupada, que es la que trabaja menos de 35 horas semanales, digo, hay como distintas desagregaciones al interior de ese esquema, que es interesante lo que planteás porque justamente lo que se observa es, en el caso de las personas, la población ocupada demandante, es decir, personas que tienen un empleo, justamente podría ser el caso que vos mencionabas, de personas que trabajan pocas horas semanales y están buscando activamente otro trabajo, esa tasa se incrementó en 1,2 puntos porcentuales respecto al primer trimestre del 2023. Y eso está directamente asociado con ingresos. Digamos, nadie sale a buscar más trabajo si le alcanzan los ingresos. Eso está claro. No, también quiere vivir, quiere trabajar y vivir, pero si no te alcanza es salir a buscar más trabajo. Sí, sí, uno a partir de esos datos puede desprender una serie de conclusiones que obviamente uno es este, ¿no? La búsqueda de un empleo de mejor calidad, entendiendo la mejor calidad, entendiendo dentro de esa mejor calidad la remuneración justamente como factor principal, ¿no? Pero sí, se trata de personas que están buscando activamente otro trabajo. Lo mismo para la población subocupada, también registró un incremento de 0,8 puntos porcentuales interanual, que son las personas ocupadas que trabajan menos de 35 horas semanales, es decir, creció la población que tiene trabajos con esa carga horaria inferior a 35 horas semanales, y luego hay un dato que analizamos al final justamente en este sentido, cuál es la presión o una aproximación a la presión que existe sobre el mercado de trabajo, considerando la totalidad de las personas que se encuentran en la búsqueda de un empleo, ya sea que o estén desocupadas o estén subocupadas o bien formen parte de esta población que está ocupada, pero está buscando un nuevo empleo. Y ahí sí vemos un crecimiento muy significativo de un 9,5% interanual respecto al primer trimestre de 2023, es decir, casi 10% más creció la población que está buscando en el mercado de trabajo, ya sea cambiar de trabajo, ya sea un trabajo porque no tiene, exactamente. Es decir, hay una presión sobre el mercado laboral de personas que están en esa búsqueda. Claro, tremendo. Sigue dándose en este momento, yo me acuerdo que hace unos años, muchos años, se decía que se necesita que la economía crezca cuatro puntos para generar un punto de crecimiento en el empleo. ¿Esa proporción se mantiene hoy día? La verdad no lo tengo tan presente si se mantiene en ese sentido. Habría que ver si se refiere a un punto de crecimiento en la tasa de empleo o en la tasa de desocupación. En la tasa de empleo. En la tasa de empleo. Claro. En particular en lo que refiere a los puestos de trabajo, creo que un buen parámetro o un buen análisis, nosotros lo solemos seguir mes a mes, es lo que ha sucedido con el empleo registrado privado, por ejemplo, en las últimas dos crisis que fueron entre abril de 2018 y diciembre de 2019, cuando inicia, si se quiere, la mayor crisis del gobierno, sobre el final del gobierno de Cambiemos, luego se inicia otra crisis de empleo en marzo de 2020, en consonancia con las medidas, exactamente, con la pandemia, y entre ambas crisis, la crisis del gobierno de Cambiemos significó la pérdida de 275.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado, luego vino la pandemia, significó la pérdida de 195.000 puestos de trabajo, y a partir de allí se inicia un proceso de ese piso al que se llega en el año 2020, en mayo de 2020, si no me equivoco, se inicia un proceso de recuperación que le permitió a la Argentina recuperar no solo los puestos de trabajo perdidos de la pandemia, sino también los puestos de trabajo perdidos entre abril de 2018 y diciembre de 2019. Estamos hablando más o menos de más de 500.000 puestos de trabajo recuperados desde ese piso, en consonancia con la recuperación de la actividad económica. ¿A dónde voy con esto? Es que cuando uno mira la evolución de ambas series, hay una relación muy cercana entre la actividad económica y los puestos de trabajo. ¿Y por qué es interesante plantearlo? Porque justamente el año pasado, y parece que siempre es un debate recurrente en la Argentina, respecto de la generación de puestos de trabajo y la flexibilización laboral, ¿no? Muchas veces desde determinados sectores más ortodoxos se plantea como que el camino unidireccional para la generación de puestos de trabajo es la flexibilización laboral. Exactamente. Y lo cierto es que cuando uno mira la evolución en los últimos años del empleo registrado privado y la actividad económica y la legislación laboral, la verdad es que hay una asociación mucho mayor entre lo que pasa con la actividad económica que lo que pasa con la legislación laboral. Sí, entiendo el punto al que vas. Otro día, en todo caso, lo seguimos y avanzamos en el punto porque me parece interesante. También te diría que estamos hablando siempre de situaciones o de tasas de desempleo todavía altas, ¿no? Entonces, como que entiendo yo que para llegar llegar a tasas de desempleo, digamos, de países avanzados, ¿no? Donde no tenés los números que tenemos ahora, bueno, ahí es donde juega la variable de flexibilidad laboral, ¿no? De flexibilizar las normas laborales. Pero bueno, por eso te digo, debate para largo. Aldana, te agradezco mucho este contacto con Mix Económico y muy claro todos tus conceptos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Aldana Denis es economista y miembro integrante de CEPA. Nos estuvo acá dando un panorama de estos datos que se conocieron hoy sobre la situación del empleo en la Argentina. Tremendos los datos que fuimos abordando con Aldana. Seguimos aquí en Mix Económico.